Bienvenidos a Casa Phone, el día de hoy vamos a ver el paso a paso para descargar la actualización de iOS 15 disponible para nuestros iPhone. Lo primero que vamos a hacer es validar el porcentaje de batería en el que está nuestro teléfono. Debe ser superior al 50% y más adelante veremos por qué. Lo segundo que haremos es entrar en configuración y vamos a ir a general, luego vamos a ir a información y aquí nos va a mostrar la versión en la que está actualmente, en este caso 14.7.1. Quiere decir que hace falta dos actualizaciones. Lo segundo que haremos es ir nuevamente a configuración, vamos a general y luego vamos a actualización de software. Automáticamente va a empezar a descargar las actualizaciones pendientes. Es importante que el teléfono esté conectado a internet. Luego de algunos minutos nos arrojará el listado de las actualizaciones. En este caso nos está diciendo que falta 14.8 y iOS 15 por instalar. Lo que haremos es omitir la actualización anterior y vamos a instalar directamente iOS 15. Este no generará ningún problema a la hora de instalarlo en nuestro teléfono. En pantalla estamos viendo que en la parte de abajo aparece un botón que dice descargar e instalar. En este caso lo haríamos si quisiéramos instalar la versión anterior a iOS 15. Pero en este caso vamos a entrar en la opción que dice iOS 15 y vemos que aquí aparece otro botón que de igual forma dice descargar e instalar. Lo que haremos es entrar en esta opción y dar en descargar. Aquí esperaremos unos segundos y vamos a colocar el código de seguridad con el que desbloqueamos el dispositivo. Ahora nos va a aparecer los términos y condiciones de esta nueva versión del sistema operativo. Vamos a dar clic en acepto y luego vamos a dar clic nuevamente en acepto. Ahora se iniciará automáticamente la descarga del sistema operativo. Este proceso va a tardar varios minutos dependiendo de la conexión a internet que tengamos en nuestra ubicación en la que estamos descargando este sistema. Puede oscilar entre los 30 minutos y casi 4 horas de descarga. Cuando ya se ha finalizado este proceso de descarga, en la parte superior aparece la palabra descargado. Ahora en la parte inferior se activará un nuevo botón que dice instalar ahora. Pero estamos viendo que si intentamos oprimir el botón no lo va a permitir. Esto sucede porque el porcentaje de batería que tiene el teléfono en este momento es inferior al 50% y en la parte de abajo no se especifica el por qué. Por esto es importante que el teléfono esté con el 100% de batería o conectado a la corriente. En este caso lo conectamos y automáticamente se activa este botón que dice instalar ahora. Solo queda oprimir en este botón y arrancará el proceso. Sin embargo debemos tener en cuenta una información adicional. Si entramos a configuración, luego vamos a general y luego espacio de iPhone, vemos que este dispositivo en específico tiene espacio de almacenamiento disponible aún. Esta condición es muy importante a la hora de querer actualizar nuestro teléfono. Si nuestro dispositivo tiene casi el 100% de almacenamiento lleno, es probable que tenga inconvenientes a la hora de instalar esta actualización y por ende al momento de iniciar el teléfono de nuevo se quede en la manzana y no arranque el sistema operativo. Esto sucede por múltiples factores, uno de ellos puede ser el poco almacenamiento disponible o bajo porcentaje de batería al momento de la instalación. Por esto es importante que liberemos el mayor espacio posible en nuestro teléfono y tengamos un excelente porcentaje de carga en el dispositivo. Ahora sí, vamos a ir a configuración y luego general. Aquí ya nos está mostrando un testigo rojo que nos indica que hay una actualización pendiente en este teléfono. Vamos a dar en instalar ahora y empezará a verificar esta actualización descargada. Así que debemos tener en cuenta que este procedimiento tardará en instalarse por completo. Después de algunos minutos el teléfono se empezará a reiniciar y mostrará una barra de carga que se iniciará varias veces. Cuando ya ha finalizado, el teléfono encenderá sin necesidad de que lo hagamos nosotros. Se mostrará la pantalla de inicio y bloqueo y eso es todo. Nuestro dispositivo ha sido actualizado a la última versión del sistema operativo, iOS 15. Aquí en pantalla estamos viendo uno de los primeros cambios que tiene esta versión y es que las notificaciones pasarán a ser visualmente más agradables y en estilo de burbuja. Más adelante tendremos un video en el que especificamos las principales funciones y diferencias que trae este sistema operativo. Aquí nos está diciendo que nuestro Apple Watch está desactualizado también. Así que en este caso si ustedes tienen uno configurado deben dar en actualizar. Por ahora no lo vamos a hacer. Y algo adicional ya para terminar es que si entramos a las notificaciones vamos a encontrar una nueva opción que dice enfoque. Si entramos allí vemos que aparecen varias opciones que podremos configurar. Esto será una especie de perfiles que podremos ajustar en nuestro iPhone para situaciones en las que queremos recibir notificaciones de personas en específico. Esta y muchas otras funciones vienen más adelante en esta nueva actualización del sistema operativo. Esperamos este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa Phone para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo iPhone.